Bien amigos, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión, haciendo la continuación de la información, nos encontramos una vez más en la Plaza de Armas, en la jurisdicción Casagrandina, en donde diversos pobladores vienen haciendo presencia para beneficiarse con esta importante campaña que es sobre la visión. Hoy en día la ONG Vista Toal, Asociación Visión a Todos, continúa haciendo este importante beneficio en cuanto a la salud visual. Hoy en día nuevamente se ha creído conveniente realizar esta importante campaña en donde los pobladores vienen haciendo en la sala de espera su tiempo respectivo tomándose para ser beneficiados atendidos, teniendo en cuenta que estas monturas a través de la ONG Visión Toal son de alta calidad garantizada y sobre todo son a través de la medida computarizada, que precisamente ya a estas alturas, a esta hora, el día de ayer han sido más de 600 pobladores beneficiados y hoy en día, tanto en Casagrande como en Roma, se vienen beneficiando. Vamos a recoger algunas impresiones por parte de los pobladores, ciudadanos que se han tomado su tiempo para ser beneficiados. Amigo, tengo usted muy buenos días, ¿me permite su nombre? Ricardo Sánchez. Amigo Ricardo, ¿después de cuánto tiempo usted va a renovar su montura de lentes? Tres años, cuatro años. Tres años. ¿Qué tipo de sensación le produce al ver que ya dentro de unos minutos va a ser atendido? Mucha motivación, por favor. Mucha motivación. Y sería importante que le motive a los ciudadanos que asistan, vengan a beneficiarse con esta importante campaña. Ahora los invito a todos los amigos que se encuentren en esta situación para que vengan. Muy bien, muy agradecido. Esta es la participación en donde diversos pobladores vienen, tras un largo tiempo aún no han tenido la oportunidad de cambiar sus monturas. Entonces, no pierdan amables televidentes esta gran oportunidad de ser beneficiados con esta montura que ya prácticamente presenta una garantía. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Importante una vez más la actividad que viene beneficiándose para los diferentes pobladores. Sí, muy buenos días con todos, ¿no? Ya está nuestra cuarta jornada de nuestra salud visual. Ya hoy día se despiden ya los médicos suecos. Ya está otra próxima oportunidad. Ya estamos programando también para una campaña para solamente, netamente para niños. Y aquí estamos, ¿no? trabajando por el pueblo, ¿no? No solamente en salud, también en la alimentación, en educación, ¿no? Acá estamos aptos para seguir trabajando para todo el distrito y la provincia de Azcope, ¿no? La próxima campaña que está dirigida para niños y algunos adolescentes, ¿va a ser con la misma ONG vista o va a haber otros que van a beneficiar? Sí, es la misma ONG vista, pero van a venir mucho más especialistas para los niños, porque los niños son un poco ya pediátricos, más delicados y van a venir, como lo puedo repetir, más especialistas para exclusivamente para los niños en etapa escolar y adolescentes que están en los colegios, ¿no? Habría también más adelante la oportunidad para que se descentralice tanto Roma y por qué no Moca. Sí, vamos a estar en todos lados, vamos a invitar a todas las escuelas, a todos los colegios para esta campaña, no solamente de Casagrande, también de toda la provincia, vamos a invitar a los profesores, a los directores para que sean partícipes de esta mega campaña que vamos a hacer en bienestar de toda la niñez, ¿no? ¿Qué satisfacción personal le deja tras haber ya a esta hora cumplido en donde gran cantidad de pobladores se han beneficiado con esta montura del ENDE? Sí, me siento muy contento, muy satisfecho de esta labor que hemos realizado, ¿no? Conjuntamente con el ingeniero Paco Fernández, con mi compañero Darwin, mi persona, ¿no? Y todo el equipo técnico de toda la municipalidad y también un agradecimiento, ¿no? Acá la ONG vista, ¿no? De lo que es, es una delegación sueca y delegación francesa que han venido aquí a hacer todo, toda esta campaña en bien de toda la población, no solamente de Casagrande, sino de toda la provincia de la Escope, ¿no? Finalmente, ingeniero, para motivar a los pobladores, incentivarles que vengan, hagan su presencia y se beneficien. Sí, nosotros, este, le hago la invitación a todos que ya vamos a estar hasta las 3 de la tarde y a último día, hoy día se despiden, nuestros compañeros, este, suecos y franceses se están despidiendo hasta una próxima oportunidad, ¿no? Muy agradecido. Bueno, fue la participación del ingeniero Marco Rodríguez Monzón, encargado de, como sugerente del área de programas sociales, que viene incentivando y sobre todo, llevándose esta satisfacción de haber contribuido y la comunidad haya respondido, que hay el éxito para que posteriormente ya los niños, adolescentes, tanto de los niveles educativos inicial como secundaria, se beneficien con una próxima campaña, preciso instante que le van a colocar la montura de lentes a un amigo poblador, te desaprecian, se lleva para el recuerdo, los amigos oftalmólogos, especialistas, van a verificar la exactitud de la, de la luna, de dicha montura, para ver la lectura, si es la apropiada, y está dando su consentimiento a leer tranquilamente, a ubicar y diferenciar la calidad, la nitidez. Asociación Visión Total, Visión para Todos. Persistante, que están haciendo la verificación, la nitidez, sobre todo, de dicha montura entregada y reseccionada ya, para el poblador. En otro extremo, ustedes vienen haciendo la apreciación en cuanto dichos pobladores están en la sala de espera, para ser atendidos. Amigos, no dejen perder esta gran ocasión, esta importante actividad que estaría ya cerrando hoy en día, y prácticamente los amigos especialistas se van contentos de haber cumplido. De igual manera, los funcionarios han dado su alegría al reseccionar dicha montura de calidad. Vamos a recoger algunas expresiones más. Amigo, ¿me permite su nombre? Wilmer. Amigo Wilmer, ¿qué le parece esta importante actividad en beneficio de los pobladores? Muy bien, muy bien, para poder estar bien de la vista, mirar bien a la gente, a su pueblo. Pero, protegerse también, ¿verdad? Protegerse también, porque para no exigirle la vista. ¿Ustedes después de cuánto tiempo va a cambiar su montura? Después de un año. Muy bien, muy agradecido que tenga un excelente día. Esta es la participación, donde ustedes pueden analizar, aplicar su criterio, prácticamente en algunos pobladores vienen a cambiar su montura de lentes, algunos tras un año, se da el caso que unos han cambiado tras 10 años y otros en meses. El éxito y la finalidad de esta campaña es justamente para que se protejan al leer, al ver la televisión y no tengan dificultades que más adelante la vista, la medida especialmente. Ustedes conocen que año tras año esto se va renovando. VES TV Canal 13 siempre contribuyendo a la información. Información.